¡Ey! ¿Qué pasa esta manera? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Madrid, un momento Vale, está todo bien conectado, es que no sé, me da la sensación de que no estoy grabando el audio Espero que sí, sí, espero que sí, si me estáis escuchando es que sí lo he grabado, vale Bueno, comenzamos, vale, comenzamos con la Liga Master con el Madrid Y bueno, tengo una cosa que comentaros Y os lo voy a comentar ahora, vale, tranquilidad, no hay prisa A ver, estaba comprobando que el equipo estuviese bien, sí, el equipo está preparado para el partido con el Feyenoord Vamos al partido y os comento eso Vale, vamos a jugar contra el Feyenoord, veis que tenemos 95 de espíritu de equipo Me gustaría llegar a 99, a ver si en algún momento lo conseguimos Y bueno, lo que tenía que comentar, vale, ayer subí Liga Master con el Dortmund Con el Borrus y el Dortmund, vale, fue el primer episodio Y os gustó Problemas La Liga PESA no tiene nivel, vale, no tiene nivel Y seguramente vamos a ganar la Liga sin problemas Y además es una Liga con equipos que no son oficiales ni nada Entonces, la idea que yo tengo es licenciar esa Liga, ¿no? Poner la Bundesliga ahí ¿Problema que tengo? Que ahora mismo, no sé, no sé cómo podría hacerlo Para poner la Bundesliga ahí A ver, el Option File lo tengo, ¿vale? Lo tengo preparado ahí, de hecho lo he instalado en otra cuenta, ¿no? Para probarlo y eso Y salen los escudos y equipaciones y todo eso de la Bundesliga Eso sí, tendría que mirar algún tutorial Porque he visto que los hay He visto que hay tutoriales de cómo poner la Bundesliga, ¿no? Y lo tendría que mirar, ¿vale? Para hacer la Bundesliga ahí en esa Liga La cosa es que seguramente tendría que crear una Liga Master nueva, ¿vale? Seguramente tendría que crear la Liga Master nueva Pero bueno, no pasa nada También he tenido que crear la Liga Master nueva con el Liverpool Porque no sé por qué Después de acabar el primer episodio se ve que nos guarde o algo Y he tenido que repetirlo todo Y no está repetido todo al 100%, ¿vale? Porque no he podido Marcabeyl, vale, Marcabeyl Me gusta eso Entonces He tenido que repetir la Liga Master con el Liverpool He intentado simular Lo máximo posible Lo que hice en ese primer episodio No lo he conseguido No lo he conseguido Ya lo veréis Y por otra parte lo del Dortmund A ver si consigo hacer la Bundesliga A ver si me he mirado algún tutorial de cómo hacer la Bundesliga ahí Y bueno, pues eso es todo En principio eso es todo, ¿vale? La Liga Master con el Dortmund Como no la tengo que subir hasta la semana que viene ya Pues en principio yo creo que este fin de semana A ver si tengo algo de tiempo Puedo mirarme eso y puedo Puedo hacer la Bundesliga, ¿no? Habrá que ver, habrá que ver No confirmo nada Pero lo intentaré hacer Si no En el caso de que no pudiese Hacer la Bundesliga este fin de semana Y me tocase hacer un segundo episodio Pues en vez de hacer un segundo episodio Subiría un vídeo de otra serie En este caso seguramente subiría Liga Master con el Madrid, ¿no? Y ya está En principio no tengo nada más que comentar, ¿vale? Vamos con el partido Porque está el partido 1-0 Pero es que Feyeno puede llegar en cualquier momento Y empatarnos Así que no, no, no Vamos, no pierdas esos balones ahí atrás Vamos, tío Si no, no tiene claro Pelotazo arriba No pasa nada, hombre Uf, el Feyeno No nos ha faltado ahí nada para marcar, ¿eh? Ojo, la lleva Benzema Benzema con James No, llega James No llega James Ya sabéis que aquí Lo que está claro es que Los cracks, los top Son Borja y Asensio Pero hay que darle minutos poco a poco, ¿eh? No hay prisa De hecho voy a darle minutos a Asensio Dime que está en el banquillo Dime que está en el banquillo Se me ha olvidado ponerlo en el banquillo No pasa nada No pasa nada, ¿vale? No pasa nada Bueno, así pasa Voy a poner a Danilo Lo veo que está aquí motivado al hombre ¿Cómo? Estáis viendo que de lateral izquierdo Danilo tiene 75 de media Son 7 puntos menos que de lateral derecho Yo creo que lo hace igual de mal en los dos lados Pero... Pero nada Eh, ¿a qué quiero sacar ese insignia ahora? Insigne, incluso Isco podría sacar 85 tiene de media punta Isco No me preguntéis por qué Bueno, me preguntéis porque no lo sé Yo voy a sacar Insigne, venga Por Cristiano Sé que con esto estoy bajando el espíritu de equipo Pero bueno Damos minutos a otros jugadores Y ya Va Benzema Benzema con Marcelo Marcelo tira para el portero Minuto 78 ya Va a venir con Isco ¿Isco? Joder, pensaba que había entrado eso Pero no Se ve que ha salido por arriba Ojo al córner No, no llega nadie Marcelo llega eso Vale, llega Bonucci Ya tenemos Bonucci con Benzema Benzema con Insigne Insigne que no llega No llega Insigne Insigne, cómo no ha llegado ese balón, por favor Vale Se ha quedado el nombre a nosotros Marcelo con Isco Isco con Insigne Insigne pierde Insigne presiona ahí La tiene cross Benzema Insigne de nuevo Insigne está en todos Pero no consigue nada ¿Cómo, cómo? ¿Perdón? ¿Vosotros habéis visto al igual que yo a Bale Delante de la portería? ¿Qué ha pasado ahí exactamente? ¿Qué ha pasado ahí exactamente para que no hayamos marcado gol? Yo he visto a Bale Solo Delante de la portería Con los defensas detrás Voy a ver si aparece por aquí Vale, esto es un tirador de Marcelo ¿Cómo lo ha parado? Lo ha parado así con el hombro el portero Qué raro lo ha hecho Vale, 1.279 Isco No, esto no es No, pues entonces no es nada Pues si no es nada Pues me voy Hombre, el partido Bale Vale, vale, vale Eh Vale, vamos a una victoria Y un empate Que no está mal del todo Un empate contra el Manchester United El rival a batir, ¿no? Bueno, no vamos mal en la Champions Tampoco vamos mal en la Liga Y tenemos ya el informe mensual Vale, máximo goleador Cristiano Y el segundo El segundo ahí lo estáis viendo Borja Mayoral Borja Mayoral Increíble Borja Mayoral Y Benzema no aparece siquiera Tercero es Bale Pero Benzema aparece como máximo asistente, ¿no? Tres asistencias que lleva Ahí veis los partidos de este mes Un 1-1 con el United en Champions Un 0-2 al Villarreal Un 0-2 al Sporting también Y un 1-0 frente al Feyenoord también en la Champions Ojo, ojo, ojo A la clasificación de valoración media ¿Quién está el primero? ¿Quién está el primero? Solo ha jugado un partido Pero es el mejor Es que es Borja Borja, sin más Sin más Mirad, mirad ahí En el... Arriba a la derecha Disparos Vienen 100% 100% de tasa de éxito Dos tiros Dos goles Borja es efectividad pura Efectividad en estado puro Es un jugador increíble Sin duda alguna Equipo del mes, hombre Está el bicho Está el bicho Cuatro jugadores del Atlético de Madrid ¿Qué ha hecho el Atlético de Madrid Para tener tantos jugadores ahí? No, ya por curiosidad Me gustaría saberlo Vale Seguimos y seguimos líderes ¿No? En la liga No, no estamos líderes Es el Atlético Pues mirad A lo mejor por eso está tan arriba Sí, a lo mejor es por eso Bueno, nos enfrentamos ahora A la Real Sociedad Espíritu de equipo Que no sube Algún día subirá Algún día subirá Yo confío en que algún día suba No sé si ese día va a llegar También lo digo Vale, si pongo Asensio aquí De medio centro Sube uno al espíritu de equipo Pero no, no me interesa eso Ahora Ahora mismo No me interesa eso Vale, voy a poner Asensio Titulante Voy a darle a titularidad Asensio en este partido Borja de momento no Borja se reserva Para los equipos pequeños ¿No? Borja Es un jugador humilde Y no quiere humillar A los equipos más grandes ¿No? Por eso Lo voy a guardar Para algún partido Contra Algunos equipos de estos Recién ascendidos Algunos equipos flojitos Porque Borja es muy humilde No quiere humillar A Barcelona A Atlético de Madrid O a equipos así Borja no quiere humillarlos Por eso Por eso me lo piden Me lo piden a mí personalmente A lo mejor No lo enseño en los vídeos Pero sí Sí que me lo piden Me dice que Él quiere jugar Contra equipos pequeños Que es un jugador Muy humilde Me he callado Porque es que casi Marca la Real Sociedad Ahí lo habéis visto Ojo Asensio Asensio es muy bueno Va Benzema Benzema con Cristiano Cross Benzema de nuevo Benzema no tira Benzema no tira Modric Tira tú Ha rebotado creo Y ojo con la contra Vale bien 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 Ha llegado Asensio Ha llegado Asensio ahí Bonucci ¿Qué haces? Ay mi madre Bonucci La que ha llegado ahí Me han cortado ahí Un pase de Asensio Madre mía La Real está fuerte La Real en defensa Vale la tiene Carvajal Madre mía Que rápido está siendo el partido Vale tenemos Con Benzema Benzema con Bale Bale con Carvajal Benzema tira Y rebota con defensa Para variar Benzema no va a marcar Un gol en su vida O que Joder Asensio O Asensio Ha tirado por ahí Pero ha bloqueado Vale tiene Asensio de nuevo Asensio con Benzema Madre mía Asensio está Asensio está Espectacular tío Es increíble Otro robo de balón de Asensio Toca con Benzema 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 pierde Va Marcelo con Asensio Asensio con Cristiano No llega Cristiano Otra vez balón por el Madrid Asensio Uh ha perdido Asensio ahí Asensio ¿Qué ha pasado ahí? Máquina Vale Juega el balón rápido Carvajal Bale La pone Y no llega Benzema No me está gustando Esta primera parte No Bueno realmente sí Pero Si no hay gol Pues no es bueno No es bueno Para nada Vamos a ver si marcamos En la segunda Me gustaría ganar a la Real Ya que no somos líderes Pues Intentar recortar puntos Al Atlético y Valencia Que están por el ordenante Y a ver si A ver si lo conseguimos Carvajal Bale Modric A ver Asensio Asensio es el que Es el que crea el juego O que Modric Se pone a pasar Asensio Tío La está liando La está liando El equipo de defensa Menos más que la han sacado ahí Menos más que la han sacado ahí Uff Ha cortado Bonucci ese tiro A ver Estamos sufriendo Tío Ese balón de Noyer A quien iba Tío Iba Asensio Pero Tío No es cuestión de pasar rápido Lento Es cuestión de pasar bien Ojo Modric Joder Otro tiro de Modric En la frontal Que rebota en un defensa Es que mirad Como se repliega En un defensa De rápido Tío Tiene Benzema Marcelo Intentaba hacer la pared Ahí Intentaba hacer la pared Pero no la han hecho Minuto 75 La real Es que mirad Están todos metidos en su campo Tío Encerrados La tiene Bale Ve con Carvajal Carvajal lo pone Corner Corner Con el de los córners No se consigue hacer nada Nunca Tío No 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 Es que no Bonucci con Cristiano La tiene Marcelo Marcelo con Benzema Y Benzema afuera Benzema la ha tenido ahí Benzema la ha tenido ahí Es que Es que no hay más Vale No hay más Benzema la ha tenido ahí Y no lo ha aprovechado No lo ha aprovechado Para nada Ojo la real Vale Corta Ramos Menos mal Menos mal Porque se podía venir El gol de la real La derrota Y la catástrofe Bueno ha llegado Cristiano ahí Era la jugada del gol Era la jugada del gol Si había alguna jugada del gol Era esa No es mentira Ha habido muchas ocasiones Pero es que no ha finalizado No ha finalizado bien Hombre del partido no oye Hombre pues ha hecho dos paradas importantes Así que Si Comprensible Vale Quintos Quintos Porque llevamos dos empates Nos falta gol Nos falta gol Porque llevamos seis partidos Y siete goles Nos falta gol Benzema no marca Benzema no marca Llevamos siete goles Y dos han sido de Borja Claro Es que ahora Ahora lo pienso Y digo Es que Voy a poner a Borja Tío Voy a poner a Borja Es que Si pongo a Borja Y Borja marca goles Pues Tendré que seguir con Borja No debemos confiarnos Frente al CT Carmine White CT me imagino Que serán las iniciales De Cataluña Y el equipo Pues será un equipo De Cataluña De segunda división Puede ser el Gimnastic Puede ser el Gimnastic Puede ser el Gimnastic De Tarragona Puede ser No lo descarto El espíritu de equipo ha bajado Esto del espíritu de equipo Oye, no sé Si se están riendo de mí Estaba en 94 He pinchado en Asensio Y ha subido a 95 Oye Esto del espíritu de equipo Se rían de mí un poco ¿No? Es como que se rían de mí ¿No? Se están riendo de mí En mi cara Yo sigo sin saber Si este espíritu de equipo Va a subir más Es que no sé Tengo que intentarlo al menos Vale ¿Qué pasa? ¿Qué me traes? Listeiner Y Alexandra O estos son los que ya estaban Paso 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 ¿Vale? Paso Vamos con el partido El Gimnastic de Tarragona Es nuestro rival Es en la copa Y realmente podría incluir Algún suplente más ¿No? Me he puesto a Morata A ver si marcar algún gol Voy a poner a Insigne Baja el espíritu de equipo Pero si ahora mismo Me da igual un poco ¿No? De hecho Creo que voy a ir con el equipo Suplente entero Sí Creo que va a ser lo mejor ¿No? Un partido así de Copa Contra el Gimnastic de Tarragona Es un momento yo creo De subir un poco El espíritu de equipo De los suplentes Ya que de los titulares No sube nada Voy a poner a Casemiro también Casemiro un momento Sí, sí, sí Nada Pongo a Barcosensio aquí Y aquí pongo a Cobazic Vale, 74 74 de espíritu de equipo Los suplentes Lo estoy viendo Bueno, 74 Y falta que hay los navas 73 ¿Veis que los suplentes Tienen que subir? Tienen que subir todavía También es verdad Que Marco Asensio Al estar en una posición Que no es la suya Pierde Y con Cobazic Los podemos cambiar También Casemiro Casemiro tiene más Como medio centro Que como medio centro defensivo No tiene sentido Esto si Casemiro Es medio centro defensivo Así es el pez Así es el pez ¿Vale? Así es el pez Nada En el pez se han dicho Pues venga Casemiro medio centro Es que Casemiro no es medio centro Es el pez Es la magia del pez Voy a beber un poco de agua En el FIFA En el FIFA Si que han cuidado Más al Madrid Hay que decirlo Se nota Este año Es partner Madrid con ella Y el Barça con Konami Y se nota Pues ahí estamos Como veíais En el Coliseo de los Deportes Un gran Un gran estadio El Coliseo de los Deportes Vamos contra el Gynastic Con suplentes Y Morata Morata ya ha tenido la primera Pero no ha tirado No ha tirado No sé que manera Tenemos jugadores Con no tirar No lo sé Ha llevado Asensio con Morata Morata con Asensio de nuevo Asensio con Casemiro Ay, creía que había sido gol Pensaba que había sido gol De Casemiro Asensio como veis Ha empezado el partido bien Creando fuego Da igual que esté En la banda derecha O que esté en el centro del campo Es clave Es clave Casemiro Asensio De hecho Se me ha olvidado Poner a Morata A Borja en el banquillo Bueno, da igual Ya jugará la vuelta O algo Va con Bacic Con Morata No Bueno, sí Va con Morata Pero ha sido fuera de juego De una ocasión clara de gol Tiene como Cic Con Asensio Asensio Nada Asensio Nada Varán Varán roba el balón Vale La tiene Asensio 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 Es que mirad Es que mirad, tío Hace lo que quiere con el balón Joder, Morata 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 Que me quejo de Benzema Pero tú vas ahí Por el mismo camino, eh No sé Al final delante del título Alba es el Borja Es que Se lo está ganando, tío Se lo está ganando Ha metido dos más goles En un partido que Benzema En cuatro Bueno, en cuatro no Porque Benzema No ha jugado todos los partidos Pero bueno Entendéis Entendéis Tiene mucha más efectividad Joder Se van a ir al hilo Como quieren Como saben Dónde está El verdadero problema De Madrid, eh Estamos jugando Contra el Gymnastic Y no estamos ganando Y además el Gymnastic Está teniendo más posesión Vergüenza Le debería de dar A mi equipo suplente Porque serán suplentes Pero sobre el Real Madrid Y están jugando Contra un equipo De segunda división Espero que esto Cambie la segunda parte También es verdad Que este equipo Tiene muy bajo espíritu De un equipo Que hay que subirlo mucho Pero No es excusa, tío Es el Gymnastic Es un equipo de segunda Bueno, creo que es el Gymnastic No lo tengo claro Pero creo que sí Otro equipo catalán Es segunda B El Girona, ¿no? El Girona también puede ser Puede ser Girona, Gymnastic Alguno de estos, eh No lo sé De hecho Carmine White Carmine White Carmine Carmine es un tono así Rojo, ¿no? Sí, pues seguramente Sea el Girona Y no el Gymnastic Bueno, da igual Es un equipo de segunda división Tío, que es Lo importante, ¿no? Seguimos sin marcar Seguimos sin marcar Y tampoco parece Que lo vayamos a hacer No sé que Asensio Ahora decida Dar un pase ahí A Morata Y Marquero Insigne, Insigne Toca con Morata Y bloquea los defensas Esto de bloquear Los defensas Me tiene un poco Un poco harto Ojo, Morata 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 Decía Asensio Pero al final Ha sido Insigne El que ha puesto ese pase Para que Morata Marcase el primero Vale, muy bien Muy bien Insigne, tío Para eso lo fiché Para eso lo fiché Para que fuese importante Y de momento está siendo Al menos en este partido La saca Pepe La tiene Insigne Insigne de nuevo Con Morata Morata con Insigne Ojo Insigne Que está ahí recorriéndose La banda entera Insigne tocaba Intentaba tocar ahí Con Contra haciendo la pared Pero no Con Contra con Insigne de nuevo La tiene Isco Isco con Kovacic Llegaba Kovacic ahí Remantar Pero no ha sido demasiado bueno Por lo que parece Y ganamos 0-1 Al Girona Creo que sí Girona No sé si Girona El Gimnástico O qué Ocho tiros Cinco a puerta Vale, la segunda parte Ha sido mejor La segunda parte Ha sido mejor Ha llegado el gol Y hemos creado Más ocasiones Vale Aunque así todavía Queda el partido de vuelta ¿Vale? Todavía Tenemos oportunidad De hecho vamos a pasar Seguro Ya con este 0-1 Varane subió 84 Ojo Varane Varane se coloca Se coloca como cuarto central Sigue siendo cuarto central Sigue siéndolo De momento ¿Vale? De momento Dentro de poco Espero que ya sea Central titular Claro Es que Varane directamente Tiene 84 Ahora mismo Es cuarto central Pero cuando Varane llega 85 No pasa tercero Pasa a segundo central Y pasa a ser Central titular ¿Vale? Porque sería A ver Estaría con la misma media Que Bonucci y Pepe Y Varane es el más joven De los tres Por lo que Le daría prioridad a él Jugamos ahora Contra el Contra el Girona Otra vez Contra el Girona Otra vez Pero esta vez Va a jugar Borja ¿Va a jugar Borja? Sí Va a jugar Borja ¿Por qué? Porque Benzema no marca goles ¿Por qué? Porque Morata Mete goles Pocos Para mi gusto Pero marca Pero es que Borja es clave Es que Borja Un partido Dos goles Un partido Dos goles Bueno Un partido Un partido Dos partidos Bueno No lo sé Tío Pero lo importante Es que Dos goles Tío Dos goles Que crees En un partido Borja Borja es clave Borja es clave Y sé que va a ser Lo en este partido ¿Confiáis en que Borja Marque un gol? Ya Tuvimos a Borja aquí Y por lo que se ve Marcó dos goles No Yo pensaba que había sido Un partido Después Después Debutó con el Eibar Y no solo marcó un gol Sino que además Dio una asistencia Convirtiéndose en hombre De ese partido Ojo Ojo Modric Bueno como se nota Que ahora son titulares Bueno titulares Con Asensio y Borja Madre mía Asensio y Borja Pueden formar la pareja Perfecta La pareja Perfecta Tío Para el Madrid Del futuro Ojo Ojo Borja Uh La ha perdido La ha perdido ahí Pero no pasa nada Tío A Borja se le perdona A Borja se le perdona todo ¿Vale? Borja es el único jugador De mi equipo Bueno Y Asensio un poco ¿Vale? Al que se le puede perdonar Cualquier cosa También a Modric Un gran jugador Va a trabajar Con Bale Bale con Asensio 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 ha perdido ahí ¿Sabéis? ¿Sabéis cuál puede ser El gol perfecto? Mirad Que esté atacando De Ginona Conjogamos una contra Y Asensio da una asistencia a Borja Y Borja en el que gol Ese sería el gol perfecto No va a llegar Porque este equipo No está atacando Veis que ataca Pero Tiene la línea defensiva Metido en su campo Ataca pero cubriéndose Muy bien las espaldas ¿No? Vale Asensio Asensio con Cristiano Cristiano con Borja Borja con Marcelo Marcelo a Albone No llega nadie Va a llegar a trabajar ahí Con Bale Borja 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 con Bale Y Bale la tira afuera Es que es Ah no Borja con Bale no Borja ha tirado Ha rebotado Y le ha llegado Bale Vale muy bien Muy bien Eso es que tiene hambre Es un delantero Delantero rematador Un delantero De los que ya no quedan Bueno sí Realmente sí quedan Pero en el Madrid no Al menos Benzema No Benzema es un delantero Con clase Mucha clase Y todo eso Y a mí me gusta Me gusta Benzema Y de hecho La temporada pasada Ya empezó A dar sensaciones De delantero rematador ¿No? Un delantero Un killer Vaya ¿Qué ha pasado ahí? Ah vale Ha salido por encima De la portería ¿No? Digo Ha metido bola ahí Con la tontería ¿No no? Ojo Ojo Cuidado Cuidado Es que no atacan Benzema no ataca Ataca con dos jugadores Ataca con los dos delanteros Los mediocentros Suben un poco Y ya está Y ya está Si no se puede atacar Si están jugando Con cinco defensas ¿No? Sí, sí Cinco defensas Es que así es imposible Así es imposible Pero vaya A mí me da igual Yo voy ganando Son ellos los que tienen Que marcar dos goles Si no tienen intención De marcarlos Que no los marquen 1-0 vamos Y todavía queda Una media orilla De partido Atiene Borja Borja con Bale Bale Pónsela a Borja Bale Pónsela a Borja Bueno, trabajar Pónsela a Borja Ha llegado Atiene Kroos Kroos con Asensio Asensio la tira afuera Tío ¿Por qué la tiran afuera Tío, siempre? Ya la adentro, hombre Pensaba que iba a salir Un golazo ahí De Asensio Pero no Ha sido un tiro Sin más Que se ha ido afuera La tiene Bale Bale Con Carvajal Carvajal con Borja Atrás, tío Se le ha quedado Muy atrás Se está quedando Muy atrás Todo el rato A ver, Borja Madre mía Está haciendo Una presión ahí Muy intensa Ojo Bien, bloquea Ramos ahí Toca Asensio Con Cristiano Y Cristiano La pierde Para variar Cristiano solo vale Para empujarla Realmente Bueno, Cristiano vale Para empujarla Y para provocar Que otros lo empujen La tiene Borja Borja en la frontal Borja pierde No, hombre Sí, sí, sí La tiene Marcelo Marcelo con Asensio Cross Cristiano La pierde Cristiano Cristiano no la pierdas No la pierdas Como estaba luchando Borja ya por ese balón No ha sido el mejor partido De Borja Pero bueno Hemos ganado 2 a 0 No ha hecho falta No ha hecho falta Que Borja marcase Cristiano ha sido Hombre del partido Me imagino No, hombre del partido Modric Pensaba que se lo iba a dar A Cristiano, ¿no? Porque ha dado la asistencia A Modric En el primer gol Y después ha participado También en el segundo Pero no El hombre del partido Se lo lleva a Modric Que estaba empatado Con Bale Bueno, Bale Ha marcado el gol Ahí en el 90 Borja 5 con 5 Vale Lo de Borja ha sido No ha sido un gran partido Se ha centrado Demasiado en marcar gol Y no en el bien general Del equipo Como ocurrió En otros partidos Bueno Hoy ha querido ser La estrella En un partido Contra un equipo humilde Como es el Girona Y no No ha podido ser No ha podido ser No ha sido su momento En fin Asensio ha subido a 80 Y lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós No ha podido ser No ha podido ser